Soportamos relaciones insoportables básicamente por una cuestión de aprendizaje social, porque hemos tenido modelos de aprendizaje social inadecuados que nos enseñan alrededor del amor un concepto de amor romántico que cuando vamos a la práctica no existe. Hola. Gracias. Gracias. Mi nombre es Walter Ruizzo. Soy doctor en psicología. Me he especializado en terapia cognitiva, que es una línea dentro de la psicología que estudia la mente como el software humano. Además de eso, escribo libros, soy docente, he escrito unos 35 libros que han sido traducidos a 24 o 25 idiomas. Eso lo que significa es que los problemas psicológicos parece que son más comunes de lo que pensamos. Empiezo con esto. La gente se equivoca más casándose que comprando una casa o comprando un apartamento. Cuando compramos un piso, nos fijamos si le da el sol, el vecino, si hace ruido, el impuesto, si es negocio. Cuando nos casamos, no. En el amor, confiamos en lo que el amor nos hace sentir. O sea, por un lado nos equivocamos porque elegimos mal. Porque si ustedes llegan al trabajo mañana y dicen fulanita se enamoró o fulanito se enamoró. Yo hablo, yo hablo más en femenino porque tengo dos hijas mujeres, no tengo hijos hombres, tengo dos hermanas mujeres, no tengo hermanos hombres ni hijos hombres, atiendo más mujeres, pero también hombres. Pero si se me va más el femenino, no es porque esté discriminando al hombre, ¿de acuerdo? Porque ya me están mirando medio raro los que están aquí. Entonces, fulanita se enamoró. ¿Ustedes qué hacen? La felicitan, ¿no? ¡Ay, qué dicha, te enamoraste, qué alegría! Como Susanita de Mafalda. ¡Ay, sí, miren! Pero yo no la felicitaría todavía. Yo le preguntaría de quién estás enamorada. Ah, es de Juancito y Juancito, no, me lleva 40 años, 40 años mayor, está casado cuatro veces, tiene como 10 hijos. Pues yo no la felicitaría, yo le diría, vea, anda donde fulanito y felicita, ¿sí? Porque depende, depende con quién lo haga. ¿Y saben lo que suelen responder las personas? Mi amor lo va a curar. Ah, que esta persona es drogodependiente, o que es alcohólica, o que tiene cualquier otro tipo de problema. Mi amor lo va a curar, porque el amor cura. La segunda razón por la cual nos equivocamos tanto en el amor es precisamente esa. Los mitos que hay alrededor del amor. Que el amor es felicidad. Yo no sé cuántos casados hay aquí. ¿Podemos levantar la mano a un casado? Bueno, veo que hay mucha gente inteligente que todavía no se ha casado, ¿no? Es decir, las personas casadas saben que estar casados no da la felicidad necesariamente. Estar casados implica criar hijos, implica pagar la luz, implica luchar la vida, ¿sí? El amor no da la felicidad. Es que la felicidad misma es un concepto que hay que revisar. Uno puede tener momentos de alegría. La alegría es una emoción básica. Tú naces con la alegría y te produce cambios biológicos y sirve para que tú te puedas relacionar con los demás, para que cambies tu percepción de la vida. La farmacia interior se activa, pero viene y se va, viene y se va. Como todas las emociones con las cuales uno nace. La felicidad es la idea de que la alegría puede durar eternamente. Soy feliz, estoy alegre. Por ejemplo, el mito de las almas gemelas, de que para cada uno de nosotros hay una persona que está hecha imagen y semejanza nuestra. Es decir, que encaja justo. Eso lleva a la idea de la fusión, que estar enamorado es estar fusionado. Somos uno. Tú estornudas y yo me sueno la nariz. Si yo tengo frío, tú te pones el suéter. Los dos somos uno. Y esa fusión uno en el otro hace que uno pierda autonomía, hace que uno pierda libertad. Hace que uno empiece a negociar con cosas que no quiere negociar. Porque en el amor hay que negociar muchas cosas. Somos piezas de rompecabezas distintas que queremos encajar, entonces nos tenemos que limar. El mito de que el amor es incondicional, de que es eterno. No sé si Brian Adams, contra el cual no tengo nada, me salió un versito, ¿no? Brian Adams tiene una canción que dice todo lo que hago, lo hago por ti. Y si ustedes escuchan la canción, van a ver que él dice respiro por ti, vivo por ti, muero por ti. Yo cuando escuché esa canción, yo dije, Brian Adams necesita ayuda profesional urgente. ¿Sí? Porque si todo lo que yo hago, lo hago por ti, si yo vivo por ti, ¿dónde quedo yo? De tanto amarte me olvidé de mí. Eso no es amor. Eso es dependencia. Nos equivocamos tanto en el amor porque vamos hacia el amor pensando de que el amor todo lo cura, de que el amor todo sirve. No entendemos que el amor es una construcción social porque el amor tiene una historia. No es lo mismo el amor en la época, según los antropólogos, en la época del cromañón que en los griegos, que en los romanos, que en la Edad Media, que en el Renacimiento, que en la Revolución Francesa. Puedo seguir, que en los 60, en los 80, que en la postmodernidad ahora, si tenemos tiempo hablamos de cómo es ahora el amor, porque lo critican mucho. Le dicen que es líquido y yo no le veo nada de líquido. Es discutible eso. Entonces, es una construcción social, pero también es una construcción personal. Tú inventas el amor. Tú inventas las reglas con la pareja que vas a estar. Y bueno, ahora vamos a profundizar eso. Nos equivocamos mucho en el amor, por primera vez en los Estados Unidos hay más separados que casados. Y la mitad de la gente se arrepiente. Un 30% de la gente funciona bien en el amor. Y eso nos tenemos que preguntar. ¿Qué hace ese 30% para funcionar bien? La mitad de mis pacientes se quieren separar y la otra mitad se quieren casar. Por ejemplo, llega una pareja y me dice, ella, señalando al marido delante mío, este hombre es frío, como un témpano, y yo soy una mujer ardiente. Este hombre parece una nevera. No expresa nada. Es como de plástico. Se van. Entra otra pareja. El hombre habla. La mujer escucha delante mío. Esta mujer es como una nevera. Es fría. No tiene ninguna expresión. Yo soy un hombre ardiente. A mí a veces me gustaría llamarlos y cruzarlos. ¿Cierto? Vea, usted que es medio eufórico, váyase con la eufórica. ¿Qué hicieron en el noviazgo? No se conocieron. No se dieron cuenta. Que si yo soy de ultraizquierda y tú eres de ultraderecha, cada vez que nos acostemos debajo se va a armar una revolución. Hay cosas que son incompatibles. No lo pensamos. Nos vamos hacia el amor porque creemos que el amor es un sentimiento. Y ya vamos a ver que no. Es mucho más. Es una matriz compleja. Entonces, si yo te amo y tú me amas, el amor todo lo puede. No, el amor no todo lo puede. Donde más desertores he visto en mi vida es en el tema del amor. Y el hecho de yo estar aquí es poder transmitir esa experiencia que he recogido en casi 50, 60 mil horas de consulta. Estoy abierto a las preguntas que me quieran hacer. Hola, Walter. Un placer. Me llamo Mario. A veces apostamos y nos aferramos a relaciones. ¿Por qué cree que soportamos ese tipo de malas relaciones? ¿Por qué soportamos relaciones insoportables? Sí, porque hay relaciones que son insoportables. Ustedes pueden mirar a su alrededor. Ustedes que son más jóvenes, los más jóvenes pueden ver que tienen una pareja que es insoportable. de cómo se lo aguanta. Uno está con las parejas insoportables por varias razones, pero voy a dar algunas, no más. Por ejemplo, porque soy una persona que me han enseñado a hacer autosacrificio. Tengo un esquema de autosacrificio. Tengo un esquema de autosacrificio. Pienso que yo tengo la obligación de sacrificarme por los demás. Entonces, asumo esa relación casi como un deber. Puede que sea una persona dependiente. Si después podemos profundizar el tema, pero la dependencia básicamente es no puedo vivir sin ti. Yo me realizo a través tuyo. Si tú no estás, mi vida no tiene sentido. Entonces, si soy una persona dependiente, creo una adicción. Es una adicción sin droga. Entonces, hagas lo que hagas, te voy a necesitar. Porque una cosa es necesitar y otra cosa es preferir. Yo necesito a alguien cuando para mí esa persona es imprescindible. Pero la prefiero es que te elijo, puedo estar contigo. Si me faltas me va a doler, pero mi vida sigue. Pero si te necesito, es que no puedo prescindir de ti. Estoy atado. La palabra que se usa es el apego. La incapacidad de renunciar a un vínculo cuando debo hacerlo. ¿Y debo hacerlo cuándo? Cuando mis derechos son violados o mi capacidad de autorrealización ya no funciona. Es decir, cuando sufro innecesariamente. Hay un sufrimiento inútil. Ustedes pueden estar en una relación que es una porquería. ¿Sí? Con una persona que los aplasta todos los días. Y ustedes siguen ahí. Pero es un sufrimiento inútil. Porque es un sufrimiento que no los va a llevar a nada. Cada vez es involutivo. Cada vez van a estar peor. Ahí deberían ustedes pasar de carril e irse a un sufrimiento útil. ¿Qué es un sufrimiento útil? La ruptura. El duelo. Porque ustedes le pueden decir a la persona. Pero es que mira. Les pongo el ejemplo. Llega una persona. Pongamos una señora a la cita. Llorando porque se separó. Entonces yo le digo, bueno, cuéntame cómo era su esposo. Y bueno, era un poco tacaño. Pues no era un buen amante. ¿Sí? Me criticaba demasiado. ¿Sí? No me daba libertad. Y sigue. Y son todas cosas negativas. Entonces yo me pregunto, esta señora debería estar saltando en una pata de la alegría que se separó. Hay separaciones que había que festejar. Te invito a mi separación que se va a llevar acá o en tal lado. Hacer una fiesta, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque si es insoportable, ¿qué es lo que usted extraña? Yo les pregunto a ustedes, a los que no están tan bien en una relación, que no me lo van a decir aquí, o a los que nos están escuchando y viendo. ¿De quién están enamorados? ¿De la persona que conocieron? ¿De la persona que todo iba bien al principio? ¿Que todo iba peace, love, maravilloso? ¿O de la que están ahora que es una pesadilla? ¿Que discuten por todo? porque esta persona de hoy si pasaron por lo menos un año dos o tres o cinco o diez ya no es la misma del principio entonces ustedes están enamorados de un fantasma de una ilusión de lo que fue con todo respeto suena ridículo ese ya no existe señora usted ¿qué es lo que va a extrañar de él? no sé pero él también tenía cosas buenas sí pero las cosas buenas no son que no mataba a nadie que iba a trabajar ¿sí? que no me escupía digamos esas son cosas que uno supone que son normales no son especiales ¿sí? y cuando claro ahí pasa un duelo ahí pasa un sufrimiento útil ¿cómo se llama? duelo el duelo ustedes van a sufrir el duelo llega gente a mi sitio y me dice ayúdeme a desenamorarme porque mi relación es insoportable pero ¿cómo voy a ayudar yo a alguien a desenamorarse? las relaciones insoportables también se mantienen por la esperanza la esperanza ¿la esperanza es buena o mala? arriesguense es buena ¿no? ¿por qué? porque nos enseñaron que hay que tener esperanza que la esperanza es lo último que se pierde pues yo digo que no me rebelo contra eso rebelarse es muy importante insubordinarse a sus creencias irracionales es muy importante la esperanza en un amor insoportable es lo peor que le puede pasar a uno porque te va a dejar ahí anclado y vas a pensar que de pronto le cae algún día un ladrillo en la cabeza y cambió ¿no es cierto? ¿de acuerdo? no aquí no necesitamos esperanza en una relación insoportable necesitamos realismo realismo duro y crudo necesitamos realismo feroz ver las cosas como son Buda no decía ven e interpreta no ven y mira y usted ¿cuántos años lleva con esta persona que usted gira a su alrededor porque es narcisista él o ella ¿no? aunque es narcisista ¿sí? y vive en función del otro y usted da y da y da porque el amor debe ser recíproco ¿no? si yo soy fiel espero fidelidad si yo doy cariño espero cariño entonces resignarse es la otra variable yo me resigno a esta relación ¿por qué? porque no existe el verdadero amor además yo veo que todo el mundo sufre entonces yo también sufro no ustedes tienen el derecho a no sufrir y si le violan sus derechos los tienen que respetar soportamos relaciones insoportables básicamente por una cuestión de aprendizaje social ¿sí? porque hemos tenido modelos de aprendizaje social inadecuados que nos enseñan alrededor del amor un concepto de amor romántico que cuando vamos a la práctica no existe ¿sí? entonces entre el concepto del amor romántico y la pornografía nos vamos a una relación de pareja creyendo todas las barbaridades que nos dice la pornografía que solamente existe en la pornografía o nos vamos con el amor romántico que es la creencia de que el amor romántico implica soportar a ver si yo les dijera a ustedes cambiemos la palabra soportar por respeto si yo te dijera yo soporto a mi mujer llevamos 25 años juntos y yo lo soporto o la soporto ¿cómo te suena? mal ¿no? no suena bien porque uno espera que no se trata de soportar pero si yo te digo la respeto es decir entonces ¿qué quiere decir? que cuando ella tiene un modo de parecer o un modo de actuar o una manera de pensar distinta a la mía yo no tengo que soportarla entiendo que es un diferente y que estamos juntos en esa diferencia y que en esa diferencia yo la respeto ¿de acuerdo? entonces cuando ¿por qué hay ahora vieron que están festejando las bodas de Titanio ya? ya van por las de Titanio ¿se acuerdan? que había de la de Bronze ya van por las de Titanio que son ¿saben cuántos años? 75 años casados entonces cuando uno ve una parejita de ancianos así y todo el mundo ahí alrededor y lo llevan a la televisión incluso ¿no? están los dos sentados y todo el mundo aplaude por 75 años yo digo ¿qué están aplaudiendo? paren un poquito déjenme preguntarle cómo les fue señora ¿cómo les fue? y ven ahí 75 aguantando soportando para adelante entonces ¿qué estamos festejando? el aguante o estamos festejando el amor ya van a ver cuando hablemos del amor bien qué es hola Walter es un placer a mí me gustaría saber cuáles son las banderas rojas que tenemos que tener en cuenta para saber que debemos dejar una relación tóxica ¿qué cosas debemos tener en cuenta para saber que tenemos que dejar una relación tóxica? ¿qué define una pareja tóxica? la definición de una pareja tóxica un sujeto narcisista un gaslighting una cosa fuerte narcisista que generalmente son hombres lo siento muchachos otra vez estamos mal ¿sí? 90% de los narcisistas son hombres un sujeto narcisista que piensa que es grandioso que tiene tres patas egoísmo lo mejor para mí egocentrismo todo gira a mi alrededor soy el centro del universo y los y perdón y la egolatría es que me amo a mí mismo por eso es muy difícil amar a una persona narcisista porque se ama tanto a sí mismo que ya no hay lugar para otro tipo de amor que el de él ¿sí? entonces un sujeto narcisista con una persona dependiente las estadísticas muestran que hay más mujeres dependientes que hombres dependientes el hombre tiene una tendencia a tener dependencia sexual muy fuerte 100 a 1 con las mujeres o 100 a 2 depende de los países pero las mujeres más o menos se calcula que de cada 6 mujeres dependientes hay un hombre dependiente estamos en un momento tal en que las mujeres hoy día deberían tener menos dependencia emocional porque se está incrementando la autonomía la libertad el autogobierno la autodeterminación entonces ¿por qué no baja la dependencia? nadie sabe pero las investigaciones muestran esa 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 contradicción entonces una relación tóxica es una persona dependiente con un narcisista el narcisista no quiere que lo amen el narcisista lo que quiere son fans esta persona dependiente va a hacer cualquier cosa para que esta persona narcisista no la deje va a decir sí cuando quiere decir no se va a peinar como no quiere peinarse se va a vestir como no quiere vestirse va a girar a su alrededor le va a dar gusto más allá de cualquier cosa yo quiero tu felicidad aunque yo me anule entonces ¿cómo sabes que estás en una relación tóxica? primero cuando no te sientes libre porque de una manera u otra las relaciones tóxicas te atan tú te das cuenta porque das das y das eres una máquina dispensadora de refuerzos pero no recibes te das cuenta porque no puedes ser tú misma y no es un lugar común tú misma Nisch hablaba de eso ser uno mismo es ser coherente pensar sentir y actuar por el mismo lado cuando uno está en una relación tóxica pierde coherencia porque no puede ser uno tú vas a terminar justificando cosas que no tienes que justificar tus libros mis libros nuestros libros tú tienes que tener tu espacio entonces justificar lo injustificable aceptar lo inaceptable ¿sí? entender de que tú cada día existes menos en vez de existir más porque tu felicidad implica anularme cuanto más me anulo más felices eres es que es una paradoja es perverso ¿quién tiene el poder en una relación? y termino este tema ¿quién tiene el poder el poder afectivo en una relación? el más lindo el más inteligente el que tiene más plata ¿quién tiene el poder afectivo? el que necesita menos al otro si yo te necesito menos de lo que tú me necesitas yo puedo prescindir de ti más fácil de lo que tú puedes prescindir de mí yo tengo el poder lo puedo usar bien o no usarlo mal ¿sí? porque hay personas que ven la debilidad del otro y eso los vuelve más fuerte y abusan pero si yo estuviera con una persona una mujer en mi caso de que yo tuviera el poder afectivo en el sentido de que yo estoy más desapegado la otra persona está más apegada yo trataría que mi pareja estuviera más desapegada pero estar igual igual ¿sí? no dependas tanto de mí ¿sí? ¿de acuerdo? entonces una pareja tóxica se siente puedes ir donde 80.000 psicólogos te van a dar 50.000 listas y vas a decir tengo esto tengo esto tengo esto tengo esto pero en el fondo sabes que estás con la persona que no es hola Walter soy Carlos encantado quería comentarte en nuestra vida siempre conocemos la mayoría de las veces a personas que no nos convienen y si bien la familia o los amigos nos ayudan a olvidarla nosotros no somos capaces de hacerlo quería preguntarte por qué no somos capaces de olvidar cuando estamos con una persona inadecuada para uno todo el mundo lo ve menos nosotros es cierto es cierto si uno está bajo los efectos del enamoramiento sobre todo el enamoramiento es una etapa que dura de seis meses a un año donde tú te enloqueces tu cociente intelectual baja y te y sientes una atracción pensamientos obsesivos no puedes vivir sin esa persona esa persona ocupa todo todo tu cerebro entonces tu capacidad de razonar se pierde es un virus socialmente aceptado porque lo lo felicitamos a una persona cuando está así pero esa persona no es consciente no es valiente es temeraria es inconsciente y en eso en esa etapa le da mucho a la gente joven también más porque es una etapa que está programada filogenéticamente por la especie para procrear tú eres una persona y no sabes y que es lo que se llama entre comillas que no existe amor a primera vista no hay atracción a primera vista ¿qué hacemos en esa época? por ejemplo casarnos y eso dura seis meses un año entonces a los seis meses nos levantamos un día a las tres de la mañana con los ojos vidriosos y miramos y decimos ¿qué es esto? ¿qué está aquí? en mi marido ¿y cómo me salgo de esto ahora? se me pasó el enamoramiento ah que puede que enganche uno con el amor pero que para que uno enganche con el amor no puede entrar por la atracción pura porque tú no te enamoras de unos bíceps de unos glúteos tú te enamoras de la persona ¿de qué te enamoras? de la personalidad de la manera de ser entonces tú tú puedes sentirte perfectamente atraído por una persona pero eso no es amor el amor es sobre todo mi experiencia de tantos años es que uno se enamora de la personalidad de la fuerza que tiene el otro ¿sí? de lo echado para adelante que es o de su valentía y después empieza a enamorarse de cosas tontas pero muy lindas de la manera de caminar yo me enamoré cuando era joven muy joven porque soy joven muy joven de una chica que caminaba como un canguro y todo el mundo le tomaba el pelo y yo me enamoré de la caminada del canguro me encantaba como caminaba ¿sí? uno se enamora de los yuelos uno se enamora como ronca yo tengo un amigo fotógrafo que estaba soltero un tipo muy interesante ¿no? y salía dos o tres veces con una chica y dejaba de salir era regular un día me llamó me dijo estoy saliendo con una chica he salido tres veces y creo que puedo salir la cuarta pero quiero que tú salgas conmigo y que la veas y que me opines pero ¿qué voy a opinar yo? si es para vos no es para mí te tiene que gustar a vos no pero dame tu opinión mira yo no sé es inseguridad ¿de acuerdo? cuando uno está seguro de lo que hace actúa y asume las consecuencias mi amigo no estaba seguro entonces yo lo acompañé a mí la chica me pareció una chica encantadora entonces le dije a mí me encanta la chica pero no sé cómo te puedo ayudar entonces le dije ¿por qué no hace una cosa? ¿por qué no salís tres veces más? y antes de tomar una decisión para romper ese esquema de tres veces salió la quinta la sexta y me llamaba y me decía peor no me gusta peor no me gusta lo que tenía mi amigo era miedo a establecer un compromiso ¿de acuerdo? pero a la séptima vez que salió octava vez fueron a un lugar donde se bailaba flamenco y la chica en un momento dado saltó encima de la mesa y empezó a bailar flamenco en un bar donde nadie bailaba flamenco ¿sí? nadie bailaba flamenco tocaban flamenco y él la miró desde abajo y la chica se dio vuelta y la miró y le guiñó el ojo y me dijo ahí me enamoré ahí me enamoré ver esa loca ahí arriba bailando con salero y me guiñó el ojo wow no no me aguanté y me enamoré ahora tiene un hijo que se llama Walter que yo no tuve nada que ver ahí no amamos a las personas porque son valiosas las vemos valiosas porque las amamos si ustedes tienen hijos no van a decir amo a mi hijo porque sacó un 10 porque es lindo porque es atlético ¿sí? porque es bonita no ustedes lo ven bonito lo ven atlético lo ven genial porque lo aman o sea el amor otorga valor entonces si tú estás con una pareja que amas la vas a ver valiosa no porque sea valiosa los otros la van a ver sin los ojos del amor entonces la van a ver tal cual es tú vas a distorsionar la información pero es porque estás enamorado si estás súper bajo los efectos del enamoramiento eres una persona que le falta inteligencia ¿sí? porque estás pensando de la cintura para abajo no de la cintura para arriba pero si te estás enamorado no tenés que pedir permiso no tenés que justificar no tenés que pedir perdón porque estás enamorado ¿sí? ¿le viene bien a tu vida o no lo viene bien a tu vida? pues para eso está cuando la vas conociendo ¿no? después si te casas si la cosa no funciona festejas tu separación o pides ayuda profesional para arreglar la relación ¿sí? pero si violan tus derechos humanos yo les digo la carta de navegación para que ustedes estén en una relación tiene que ser la carta universal de los derechos humanos hagan el amor con la carta universal de los derechos humanos debajo de la almohada mi amor acabas de violar el derecho 43 párrafo 14 ¿sí? defender los derechos de uno en la relación eso es lo clave y tienes el derecho a elegir la persona que quieras puedes escuchar pero tú tomas la decisión te hablé de todo un poco ¿no? pero bueno gracias hola Walter mi nombre es Mariano hay una idea tuya que me llama mucho la atención que es declararse en huelga afectiva me gustaría saber cómo podemos estar bien solos si al final somos animales sociales me pregunta por la huelga afectiva es una cosa interesante nunca se les ha ocurrido declararse en huelga afectiva es decir durante seis meses no existe nadie ni me interesa conocer a alguien que sea mi compañero o mi compañera afectiva me voy a dedicar a mí voy a ser terriblemente o maravillosamente individualista seis meses me voy a dedicar a contemplarme a hacer ejercicio a leer a autoconocerme a a tener amigos amigas pero soy yo quien no quiere tener una relación afectiva porque quiero conocerme quiero prepararme para tener una relación afectiva la gente que se declara en huelga afectiva siente alivio te voy a decir por qué Tagore el gran Tagore decía el amor es como las mariposas si tú las persigues desesperadamente se alejan si te quedas quieto se posan sobre ti así es el amor perseguir un amor desesperadamente hace que el amor se aleje la ansiedad aleja el amor declararse en huelga afectiva es poder entender de que este espacio de tiempo que voy a tener para mí solo me pertenece a mí es decir es abrazar la soledad la soledad afectiva no la desolación la desolación es otra cosa desolación es el aislamiento total eso es una enfermedad ocasionada por la depresión por ejemplo sino abrazo la soledad afectiva llego a mi casa y no hay nadie estoy yo solo a mí me encanta cocinarme a mí solo como buen italiano yo me hago mis pastas pongo ópera destapo un chanti y tomo vino me cocino como y me importa un rábano estar acompañado no quiero estar acompañado ¿qué tal estar acompañado con alguien que no le guste las pastas? qué pesadilla una vez cuando era joven o sea hace poquito estaba separado yo fui casado dos veces con personas distintas pues hay gente que se casa con la misma persona dos veces o tres conocí una chica no había una chica que me gustaba mucho estaba separado y yo le gustaba a la chica entonces alguien nos hizo de Celestina y organizó y organizó la salida que no era ciegas era con y entonces salimos y yo le invité a un restaurante italiano nos sentamos ahí yo feliz siempre me había gustado y ella me confesó que yo también entonces yo pedía tequila ella pedía vino tequila en un restaurante italiano ¿por qué? por la emoción de estar con ella y me dice ¿qué me recomienda? yo le digo raviolis y me dice ¿qué es un ravioli? dije no puede ser no puede ser que esté con la mujer de mi vida teóricamente y no sepa que es un ravioli a un italiano decirle que es un ravioli es como decirle a un español que es una paella me gusta te recomiendo la paella ¿para quién? ¿para quién? no paella no para vos la paella la paella los raviolis ¿cómo explicas? es como diablos explica qué es un ravioli traten de explicar qué es un ravioli un ravioli es como una empanada cuadrada con trigo de masa de trigo y es como una almohadita ¿sí? ah me decía como una almohadita y las almohaditas se comen las almohadas se comen las almohaditas sí como empanaditas empanaditas ¿y qué tienen adentro? el queso ricota y espinaza ¿y qué es ricota? me dice todo eso eran chulitos negativos ¿no? otro tequila doble por favor ¿y cómo les parece que ¿y qué le echan por encima? le dije salsa empanadas con salsa me dijo pero no son raviolis finalmente le dijo ¿qué quieres comer? le dije yo ya con rabia me dijo quiero un pedazo de carne con papitas a la francesa y ketchup dice un italiano que le pongan a alguien comer ketchup mi papá se revolcaba en la tumba que murió joven y era cocinero yo que fui toda mi vida cocinero ¿yo cómo voy a estar? declararse en huelga afectiva es estar en la soledad más maravillosa porque tenés que pensar lo malo que te podría ocurrir que vas a un gimnasio y conoces a un chico o una chica que resulta que te invita y te va mal no, no, no quiero yo atrás no quiero mujeres ni hombres ni nada que se le parezca yo con yo yo con yo ¿sí? fíjense hay gente que es muy linda hasta que habla entonces la huelga afectiva es eliminar todas esas cosas que te pueden ocurrir entonces tú ya no vas a añorar a nadie vas a ser como Tagore yo no persigo el amor que llegue si va a llegar pero no en estos seis meses porque en estos seis meses decido yo y no quiero a nadie fuera a Dios sentís alivio sobre todo para gente que es ansiosa y que está buscando a alguien ¿sí? porque se nota cuando tú estás con una persona en un proceso de seducción de conquista las primeras salidas te das cuenta que tan ansiosa es esa persona porque quiere estar con alguien la huelga afectiva es eso es el acto a través del cual yo decido una soledad afectiva pero no porque no se me da pero no porque no tengo la suerte de conocer a nadie porque a mí a mí no se me da la gana es así dejen la ventana abierta declaren en huelga esa afectiva y alguien va a entrar y se van a enamorar hola Walter mi nombre es Sonia estamos hablando de parejas que no funcionan bien o de relaciones que no funcionan bien a mí me gustaría saber las parejas que sí funcionan cómo lo hacen si hay algún secreto que nos puedas compartir bueno ¿qué hacen las parejas que funcionan bien? ¿qué hacen? pues hay muchos estudios ustedes van a encontrar manuales que realmente es como un posgrado en Harvard porque son manuales hay que hacer las parejas que funcionan bien hacen dos millones de cosas pues entonces nadie las va a hacer pero hay cosas que son fundamentales el amor como nosotros lo manejamos en nuestra cultura en nuestra sociedad el amor occidental es un problema de salud pública la gente sufre mucho por amor había que crear un ministerio del amor y del desamor o del desamor ¿por qué? es el 60% de las consultas psicológicas imagínate la infidelidad la soledad que esté con la pareja inadecuada la dependencia bueno y la gente sufre mucho por amor la violencia de género está determinada en gran parte por la concepción no siempre pero un porcentaje por la concepción que uno tiene de la apropiación del otro tú eres mía ¿de acuerdo? eres un objeto no eres un sujeto con dignidad eres una cosa ¿sí? entonces el amor es el para mí el reino que más sangre ha derramado por el amor se han hecho barbaridades y se hacen todavía barbaridades no piensen solamente en los países desarrollados piensen también en los países subdesarrollados ¿de acuerdo? o piensen en países que no son del primer mundo como Latinoamérica o como Asia o como otros países ¿sí? entonces en ese contexto ¿qué hacen esas parejas para funcionar bien? imagínate qué interesante estamos en un contexto que es un desastre y te voy a decir primero reciprocidad las parejas que funcionan bien son parejas democráticas horizontales no sólo dentro de la cama sino también afuera no hay una relación dominancia sumisión ida y vuelta no milimétrico pero equilibrado si tú eres indiferente y yo no soy indiferente yo tengo que negociar con eso tengo que decir no importa entonces yo para si soy una persona dependiente lo que voy a hacer es equilibrar negativamente o sea como tú eres indiferente como tú no expresas afecto ¿sí? como yo soy transparente me voy a volver indiferente para que seamos una pareja compatible entonces cuando hay otras personas decimos ¿y ustedes cómo son? somos indiferentes los dos somos compatibles no los dos son compatibles por lo negativo o sea que los dos están en la capilla para pedir ayuda profesional urgente lo que se opone al amor es la indiferencia entonces hay cosas que no son negociables si tú violas mis principios pues yo ¿qué tengo que hacer? callarme la boca ¿quién ha dicho que tu pareja tiene el derecho a violar tus valores? a menospreciarte a ignorarte a maltratarte psicológicamente me preocupa más que físicamente aunque físicamente es terrible obviamente pero tú con lo físico podés ir a poner un denuncio pero yo te digo idiota estúpida tarada nada lo haces bien todo esto es mal ¿qué voy a ir? con un moretón en el alma ¿qué voy a mostrar? entonces reciprocidad ¿de acuerdo? equilibrio doy y recibo segundo otra característica la territorialidad estas son cosas que los manuales no van a encontrar territorialidad es que las parejas que funcionan bien no son las parejas totalmente superpuestas porque las que están totalmente superpuestas no hay asombro no hay sorpresa puedo predecir tu conducta me aburro como una ostra ¿sí? no hay humor cuando ustedes tengan que explicarle el chiste a su pareja sepárense ¿sí? ¿de acuerdo? entonces las otras que están así no funcionan son separadas ya definitivamente cada cual tiene su vida entonces hay cosas que compartimos pero hay un espacio de reserva personal que es tuyo y está diseñado para una sola persona aunque el otro se ponga histérico este es mi espacio es mi lugar y está diseñado para mí no caben dos pero tenemos nuestras cosas territorialidad si tú no tienes un espacio de reserva personal que pueda ser tuyo y hacer lo que quieras a veces la gente busca lugares físicos para poder tenerlo ¿sí? tu baño mi baño ¿sí? podemos tener tu cama mi cama y una cama doble o mejor en la cama sencilla se puede hacer igual no importa ¿sí? pero hay gente que puede separar espacios físicos pero yo hablo también de los espacios mentales de los espacios psicológicos ¿sí? bueno la tercera sensibilidad entrega eso lo tienen ¿qué es eso? una de las más importantes tu dolor me duele tu alegría me alegra si tu dolor no me duele y tu alegría no me alegra no hay ni compasión compasión ni congratulación compasión es compartir el dolor pero si tu dolor no me llega ¿qué estás haciendo conmigo? empaque y vete yo no te merezco no te merece quien no le duele tu dolor congratulaciones que yo estoy contento ¿por qué estás contenta? ¿por qué? o contento porque hoy estuve en clase de escultura y logré hacer el codo de no sé quién y yo manejando millones de personas dice el ejecutivo aquí con todo este problema económico y esta se pone contenta por el codo que está haciendo en escultura yo no me pongo contento por eso me importa un rabo no hay sensibilidad entrega eso es lo que se llama el agape la ternura ¿sí? es no aplastarte con mi yo a veces tengo que existir menos para que tú puedas estar ¿de acuerdo? ¿sí? sensibilidad entrega esa es la tercera está clara esa tercera bueno te voy a dar una cuarta que es la admiración puede haber admiración sin amor como los profesores que ustedes tienen por ahí o alguna persona pero no puede haber amor sin admiración ¿cuándo se ve mucho la admiración? cuando uno está en faenas actividades cosas que hay que hacer para enfrentar la vida en la pandemia a mí me llamaba gente y me decía doctor yo creo que mi marido tiene retardo mental yo no sabía que era así hombres que llamaban y decían como piensan los hombres ¿no? yo no sabía que mi mujer era tan fea la acabo de mirar bien todos estos días claro porque eran parejas de fin de semana se veían los fines de semana estaban los niños en la mitad y había que pagar la luz estaban distraídos entonces admiración y voy a dar otra más que es el respeto pero el respeto no es el miedo el respeto no es la veneración por el otro si ustedes veneran a su pareja no tienen una pareja tienen un maestro espiritual o una maestra espiritual venerar es ser tirarse a los pies del otro ¿sí? ¿sí? venerar es considerar que el otro está idealizado a un nivel en el cual yo tengo que ser un discípulo o una discípula y el amor tiene que ser horizontal hablo del del respeto que surge cuando yo estoy con alguien y a través de la admiración puedo reconocer que esa persona a mí me inspira cuando ustedes están con una persona que veneran veneran realmente como un semidios ustedes van a terminar diciendo tengo que imitarlo copiar ser como él o ser como ella pero si ustedes respetan lo que van a decir es me inspira entonces lo que hago es crear a partir de ahí con mi sello personal no soy una burda copia respeto es entender que tú eres un sujeto no un objeto o sea eres un fin en ti mismo como decía Kant eso que significa que no te puedo manipular que no puedo explotarte y que tú como sujeto tienes algo importante que decir que vale la pena escuchar amar es dejar hacer y dejar ser dejar aparecer al otro decía Maturana el biólogo chileno dejar aparecer si yo no te dejo aparecer no te respeto te aplasto y puede que no esté de acuerdo con vos y aquí les doy otra frase que por favor la recuerden más vale un desacuerdo amistoso que un acuerdo perezoso a veces nos ponemos de acuerdo sin estar de acuerdo para evitar tiramos el mugre bajo el tapete pero es mejor un desacuerdo amistoso somos diferentes pero te respeto en la diferencia siempre y cuando no violes mis derechos porque eso no es negociable y si violas mi derecho empaco y me voy hola Walter un gusto me llamo Maru quería hacerte una pregunta he visto que has escrito mucho sobre los límites del amor y quería saber cómo funcionan estos ¿no se supone que uno debe amar al otro sin condiciones? bueno muy bien gracias por la pregunta elijamos una persona cualquiera tú tú sí él la pregunta que quiero hacerte es tú piensas que el amor tiene límites pues yo no sé lo que te diría yo personalmente creo que sí que tiene que haber algunos límites porque si no se puede ir no sé cómo explicarlo entiendo sí o sea entonces piensas que sí se puede pasar de la raya sí yo creo que sí que debe de haber algunos límites exactamente gracias gracias ahí tienen una opinión de una persona joven que dice que sí tiene que haber límites y él lo explica muy bien diciendo que no se pase de la raya porque todos tenemos una raya una raya invisible y esa raya invisible marca hasta dónde puede llegar la otra persona o hasta dónde no debe llegar cada uno de ustedes tiene valores y cosas que son importantes cada uno en su manera distinta debe pensar yo lo resumo en tres cosas pero puede haber más sí la primera es aunque les parezca obvio cuando cuando no te quieren cuando tú estás con una persona que su porque el amor no sólo se habla se demuestra ¿no? cuando no lo quieren cuando esa persona que está contigo actúa con indiferencia o con displicencia o que esa persona no muestra interés que cuando tú te conectas con el whatsapp te dice ahora te llamo y pasan cinco horas y no te llama es decir cuando hay indicadores o cuando directamente te dicen no te quiero o no sé si te quiero porque si alguien duda que te ama no te ama a los no enamorados hay que empujarlos a los enamorados hay que frenarlos no hay que preguntarles ¿estás seguro? no están más que seguros entonces la primera es cuando no te quieren si alguien no te quiere pues estás en el lugar equivocado si no te quieren chao pasó el límite si duda que te quiere pasó el límite segundo la autorrealización que tiene que ver con el desarrollo de tus talentos naturales es decir de lo que tú de lo que para ti es vital poder desarrollar como persona tus sueños tus habilidades tus valores o tu vocación qué sé yo si a mí me gusta la música pero la mujer con la que estoy me dice que con la música no vamos a alimentar a los niños que vamos a tener entonces que mejor estudie administración de empresas entonces yo dejo estudiar música y estudie administración de empresas he negociado con mis valores por amor si esa persona me amara de verdad no me hubiese dicho que estudie administración de empresas qué quiero decir con esto que cuando uno tiene un sueño una motivación una pasión y usemos la mejor palabra entusiasmo que no se usa en castellano tanto como se debería usar entusiasmo en el griego significa enteotimos sentir la fuerza de Dios en el pecho estoy entusiasmado es que no me para nadie que voy contra el viento contra la marea sentir pasión es jugársela cuando ustedes están en la autorrealización pagarían por hacer lo que están haciendo entonces si estar en una relación entorpece todo lo que estoy diciendo entorpece mi autorrealización mis sueños mis metas fundamentales a mí no me sirve esa pareja no quiero estar en pareja no le viene bien a mi vida no voy a negociar porque el amor no es la virtud más importante me niego a aceptar que el amor sea la virtud más importante a veces la libertad es más importante que el amor a veces la justicia es más importante que el amor el amor es un elemento más autorrealización no es negociable para mí es un límite para mí y el tercer elemento son mis principios y mis valores si estás en una relación donde tus valores y tus principios los tenés que negociar para estar allí empaca y vete bueno muchas gracias esto es lo que tenía para decirles gracias aplausos 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 Gracias por ver el video